Todos estos días está anunciándose la integración, la unidad que nos trae la misma Virgen María, siendo la primera y primera discípula y primera misionera. Por tanto, de verdad que ella nos ayude a todos nosotros, como decía la Alcaldesa, que sea guía, guía sobre todo también para las autoridades, y como decía el Gobernador, que en base a esta fe también nosotros podamos construir nuestro servicio y el servicio sobre todo a todos los que se van a vivir.